Tema de Recuerdos De aquel mi gran amor que me ha quitado Diosito Ella fue para mí la gran maestra de amor Con sus dulces caricias ella embrujó mi corazón ¿Para qué quiero la vida si mi vida era ella? Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor ¿Para qué quiero la vida si conmigo ya no está? Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor No te olvidaré, mi reina del amor Siempre te querré, no te olvidaré Mi gran amor, dueña de mi ser La que me hizo sentir este gran amor ¿Para qué quiero la vida si mi vida era ella? Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor ¿Para qué quiero la vida si conmigo ya no está? Ella era mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Y va doble como te gustaba Rey diamante, sabroso Y esto pa' que lo bailes, tío Víctor, don Víctor Ríos Báilame bonito, Odil Montes Allá en San Martín, Jico Nuevo Y se oye bonita esa guitarra Allá en Cancún, Tucho Madrigal ¡Pásala sabroso! Violento Rey, Violento ¡Posa compayito! Hasta el Rincón Brujo, Tierra Gitana ¡Posa Maloapan, Veracruz, papá! ¡Váyale! Caracolito No te olvidaré Mi reina del amor Siempre te querré No te olvidaré Mi gran amor Dueña de mi ser La que me hizo sentir Este gran amor Para qué quiero la vida Si mi vida era ella Ella era mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Para qué quiero la vida Si conmigo ya no está Ella era mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Lo rico Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Cumbiando el Mundo! ¡Cumbiando el Mundo! Me